Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mauricio, cuéntanos ¿Cuál es la idea fundamental de esta mano? La idea es poder hacer un emplazamiento directo a las autoridades en torno a buscar la prohibición de una actividad que viene vulnerando por muchísimos años a los animales nosotros buscamos que sean miles de personas a nivel nacional, que se movilicen y que exijan finalmente que las autoridades tomen reflejo de la necesidad de acabar con una tradición torturadora finalmente, entonces es un llamado finalmente a cambiar, a avanzar y que la sociedad finalmente se sienta representada por una actividad deportiva que no vulnere los derechos básicos de los animales ¿Qué piensas por ejemplo del último, perdón oficiales, del último alcalde que han propuesto, de Colina por ejemplo creo que Lampa por ahí más rodeos son guasos fascistas son guasos de lo norte y todas esas instancias son para legitimar finalmente a través de materias legales una actividad que la gente ya no desea ¿y cómo pueden mantenerla? pagamos la ley ya se hizo en el 62 ahora quieren un día nacional de rodeo no solo para que quede permanentemente y sea más difícil poder abolirlo pero nosotros damos cuenta que la ciudadanía quiere el cambio y con eso ya poder interpelar a las autoridades y decir la verdad ustedes tienen ese reflejo de una ciudadanía que no quiere ser representada por el maltrato animal entonces en base a eso generar un cambio legal, ordenanza un cambio progresivo por supuesto para que después a nivel nacional se sienta el reflejo de una ciudadanía que no quiere verse representada por la tortura ya, hay un senador que he ido a tirarle que tengo el gusto de conocernos él está impulsando las leyes contra el maltrato animal ¿me puedes comentar algo para las redes sociales? pero nosotros queremos que toda infancia toda autoridad que se pronuncie en favor de los animales y no busque finalmente netamente regular el estatus de propiedad de los animales creo que es una base importante si queremos acabar con el sufrimiento tenemos que tener autoridades que se sumen a este movimiento tal cual está con nosotros la concejal de Ñuñoa Ale Quevedo que ella se manifestó para prohibir el rodeo en la comuna de Ñuñoa y pueden después... hola concejal hola 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 ahí estamos con la concejal apoyando estos movimientos bueno Mauricio felicito carabineros la despedida ¿qué seguimos ahora? ¿qué fue esta marca? la idea es seguir manifestándose la idea es seguir pronunciándose que se sienta el reflejo ciudadano y así dar cuenta que en pocos años podemos hacer grandes cambios y grandes logros por los animales y netamente en relación al rodeo buscar su abolición ¿seremos mejor capinos que carnívoros? ¿cómo? ¿mejor capinos que carnívoros? claro los avances son progresivos y se pueden dar de ahí en cuanto sí totalmente creo que se va a ir dando y lo vamos a lograr ya compañero muchas gracias la marcha por lo visto como tú ves aquí está iniciando la marca contra el rodeo vamos a ir avanzando ¿cierto? bueno ahí ellos nacieron libres sin rejas ni cadenas y el egoísmo humano impuso su condena ellos nacieron libres sin rejas ni cadenas y el egoísmo humano impuso su condena alerta 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 que en todo el territorio se busca el animalista alerta 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 ¡Gracias! Los animales sienten 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 Estamos recién comenzando esta gran actividad junto a los amigos de Animal Libre Grandes amigos que han protegido por muchos años a los animales Levanten los parquetas, quiero salvar los parquetas No me rodeo, no me rodeo, no me rodeo Fija la tortilla de Animal Libre, stop Adiós tortura ¿Cómo está el ánimo? ¿Muy ahí atrás? ¿Bien? Así que invitamos a toda la gente que comienza a acercarse también el escenario Hay fotografías, saludemos la foto también, ¿sí? Vamos a esperar unos minutos para ver si toda la gente comienza a acercarse también Y a todos los que hoy día, después de esto, vamos a alejar toda la noche para que se acabe el rodeo ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque después de esto, vamos a agarrarriendo esto ¿No están los planes o no? ¿Sí? ¿Hoy día? A ver, a ver, ¿quién me formaciona? 21 horas hoy día, el espacio vegano, todos invitados Santo Domingo 5, 5, 8, 8, 8, sí, todos invitados Estamos todos, falta alguien Y quiero escuchar dónde está los más arriba, todos arriba Saludos a toda la gente hoy día presente, cómo está el ánimo hoy día Es un momento especial Es una que cambia en la historia Es un momento también para comenzar a respetar Muchos años de tradiciones hueonas, hay que decirlo, tradiciones hueonas Tradiciones que solamente hacen que nos laven la cabeza y nos digan El deporte nacional, hueá Así que, ¡no al rodeo! Vamos a comenzar, quiero invitar a un gran amigo Le quiero contar que fuimos compañeros del colegio, éramos chicos Fuimos compañeros del colegio Y él me pidió que viniera hoy día Y yo, feliz, encantado, venía a apoyarlo a ustedes y a todos ustedes también Así que quiero invitar al señor Mauricio Serrano Fundador y presidente de Animal League Nos va a regalar unas palabras y el apoyo de esta gran causa Buenas tardes a todos y a todas Muchas gracias a cada uno por ser partícipe de la revolución Que hoy se está elaborando en favor de miles de animales Un camino que no ha dejado de ser complejo Pero que muestra luces de un futuro en el cual la violencia hacia los animales Tan solo sea un mal recuerdo y una horrible mancha en la historia del país Hace ya tres años nos movilizamos por primera vez a nivel nacional Instancia en la cual los detractores a nuestro movimiento y defensores acérrimos del rodeo Recalcaban airosos que nunca se prohibiría esta injusta tradición Hoy respondemos su premisa con dos comunas de Chile sin rodeo Lo que pienso es que por fin Chile está despertando contra estos terribles maltratos que hacen la gente Me alegra que se reúnan tantos jóvenes, tantos niños, tantas familias A protestar contra actos que es totalmente injustos Es una tortura, el arte no es rodeo El rodeo no es arte, no es cultura, es solo maltratamiento Ya, muchas gracias Bueno, antes que todo agradecer la invitación y también agradecer la presencia de cada uno de ustedes Que hoy día estamos con la voz y representando a aquellos que no pueden decir No al rodeo, pero con los animales, con los niños, con los caballos y con todos los animales sufrientes Hoy día nosotros estamos aquí marchando ¡Bien! Más que nada, pedirles que desde donde ustedes trabajan, a mí me tocó este año como concejal Y desde hace cuatro años que vinimos trabajando Pero desde todo nuestro espacio, ahora que vienen elecciones municipales Exijamosle a esos concejales, exijamosle a esos concejales, exijamosle a esos alcaldes Exijamos en todo Chile que ya no haya más rodeo No más divertimento con el sufrimiento animal Exijamosle a los viernes, exijamosle a estos parlamentarios que tenemos Que nosotros sí que somos vocacionales, nosotros sí que somos conscientes Porque queremos representar a ellos y no pueden defenderse ¡No vacío acá o no animal! ¡No más rodeo, no más maltrato animal!